La restauración de imágenes es un arte que la familia Carrión lleva en sus manos, ya que es la cuarta generación que mantiene esta tradición como nos cuenta Rocío Carrión. En las vacaciones él nos traía al taller y él nos indicaba cómo teníamos que trabajar. Ese era el lema de él, decía que el pan se gana con el sudor de su frente. Después de la muerte de su padre Don Alfredo, ella decidió continuar con el negocio, que comenta no fue nada fácil ganarse a la clientela de su progenitor. La gente nos fue aceptando, viendo el trabajo como lo era y seguimos adelante. Este amor por el arte también fue transmitido a Gonzalo Gallardo, yerno de Don Alfredo y esposo de Rocío. Misión viene de mi esposa, ellos son una familia que es artista, tiene su tradición aquí en el barrio de San Roque. Esta pareja durante 22 años le han dado vida a las imágenes de los divinos niños, de la Virgen María, de ángeles, entre otros artículos religiosos. Quieren salvarle la imagen, no dice por el valor, sino por lo que era de mi mamacita o de mi abuelita. Durante este tiempo son muchas las anécdotas, entre las que más le ha impactado a Don Gonzalo es la de un niño Jesús que hizo una pequeña travesura con su propietario. El niñito se ha roto el brazo y la persona es renegado una semana antes. Entonces a la semana que pasa, entonces el señor también se rompe el brazo ahí mismo, en esa parte. Entonces viene saliendo del hospital y viene a hacerle retocar. Pero si usted pensaba que en este local ubicado en la calle Inbabura y Rocafuerte solo se restauran imágenes, se equivocó, ya que también retocan las fallas en los rostros de las personas que tuvieron algún desliz o accidente. De esta manera esta pareja de esposos dotan de nueva vida a imágenes que nunca mueren y que quieren permanecer años y años en los hogares de las personas que los acogen. Informó Patricia Aldaz. ¡Gracias!